Bienvenidos a una emisión más de Agenda Universitaria. Aquí se enterarán de todas las actividades académicas y culturales que se desarrollan en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuerden que este programa está siendo retransmitido por nuestro portal web www.ucsgrtv.com Y empezamos con buenas noticias. Días atrás se formalizó la firma del convenio entre la Fiscalía Provincial del Guayas y nuestra alma mater. Sin embargo, estas dos entidades ya llevan más de un año de cooperación académica mutua. Los detalles a continuación. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y la Fiscalía Provincial del Guayas cumplen ya más dos años de firmar un convenio que ha traído beneficios para la comunidad universitaria referente a cursos y capacitaciones. Hay alrededor de 4.000 personas que han recibido capacitación dentro del marco de este convenio. Ciudadanos que son tanto funcionarios de la Fiscalía como estudiantes de la Universidad Católica. Pero el convenio se ha extendido aún más. Han recibido capacitación personal de la Policía Judicial y la ciudadanía que ha estado siempre pendiente de conocer el marco jurídico que nos rige. A finales de diciembre se dictará un taller sobre procedimientos penales y policiales, dirigido a estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia. Evento que se llevará a cabo durante el 15 y hasta el 16 de diciembre en el Auditorio del Gobierno Zonal en Guayaquil. Esto para fortalecer los conocimientos jurídicos. Además, el rector de la Universidad Católica, Mauro Toscarini, no descarta a futuro realizar un evento que involucre a docentes y estudiantes de varias universidades del extranjero. Estamos dando el aval para un curso, procedimientos penales y policiales, el primero, aval académico. Y queremos hacer también un congreso al respecto nacional y por qué no internacional. Alexis Viteri, Agenda Universitaria. El esfuerzo y la dedicación en los estudios fue reconocido en la Facultad de Especialidades Empresariales. Este evento se efectuó en el Auditorio Economista Mauro Toscarini. La licenciada Patricia Torres Fuentes, directora de la carrera de Marketing, presidió esta ceremonia en la cual participaron más de 30 estudiantes y los decanos de la Facultad de Especialidades Empresariales. Entre aplausos y estrechones se premió el esfuerzo de los estudiantes de la UCCG. Y llegó el momento de una pausa, pero no se despegue de Agenda Universitaria, porque en el próximo bloque tendremos más notas sobre las actividades que acontecieron en nuestra Alma Mater. Ya volvemos. Y seguimos con más de Agenda Universitaria. Les recuerdo que pueden visitarnos en Facebook, en nuestro fanpage como UCCG Televisión, y escribir sus comentarios y, por supuesto, darnos like. Asimismo, seguirnos en Twitter como arroba UCCG sub guión TV. El pasado fin de semana se efectuó el quinto encuentro entre universidades, evento que se realiza cada año para fortalecer la fe católica en los jóvenes. Veamos cómo transcurre esta jornada. Por quinto año consecutivo se llevó a cabo el encuentro de jóvenes católicos de distintas universidades del país, evento que se desarrolló en el Santuario de la Santa Narcisa, en el Cantón Novol. La cita bíblica, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, fue la base de las charlas y exposiciones relacionadas en la unión de la fe católica. Durante el evento estuvo como invitado especial el rector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Mauro Toscanini, y el arzobispo de Guayaquil, Monseñor Antonio Arreyes. El fin que se produce esa transformación del mundo que vivimos, es el fin del recorrer del tiempo, es la entrada en una dimensión que siquiera lo podemos imaginar bien, que la dimensión es la eternidad, es el fin del recorrer del tiempo, pero el instante perpetuo, hay un fin que el juicio de Dios se pare el bien y el mal. Alexis Viteri, Agenda Universitaria. Y les contamos más, el mes de diciembre es especial para muchos, árboles y nacimientos copan las facultades de la Universidad Católica. Aquí les presentamos un poco del espíritu navideño que se vive en la UCSG. A partir de esta semana la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se viste de Navidad. Nacimientos y distintos tipos de árboles adornan esta alma mater. Desde nacimientos grandes hasta el más pequeñito, se encuentran en cada una de las facultades. Entre cánticos, plegarias y buenos deseos, los estudiantes y personal administrativo han realizado el encendido del árbol y su respectivo pesebres. Al caer la noche las luces navideñas encienden esta universidad, esto con la espera de la llegada del niño Jesús. Alexis Viteri, Agenda Universitaria. Ahora chicos, es momento de una pausa, pero no se muevan porque ya regresamos con más de su programa Agenda Universitaria. Agenda Universitaria. Pero primero les recuerdo que si quieren conocer más de la programación del canal, lo pueden hacer visitándonos al portal web www.ucsgrtv.com. Además, no olviden que pueden escribirnos para dar sus comentarios y sugerencias a agendauniversitaria.ucsgrtv.com. Por segundo año consecutivo, el Instituto Educativo Santiago Mayor expuso las obras de artes de sus alumnos en las instalaciones de esta universidad. Evento que se denominó Armonía de Colores. Veamos. Más de 30 estudiantes del Instituto Educativo Santiago Mayor presentaron varios dibujos y pinturas referentes con la naturaleza y los estados de ánimo del ser humano. Esta muestra se efectuó durante dos días en las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy por hoy, la idea de la exposición es porque ya estamos en un desarrollo tal del trabajo artístico en el que podemos brindar a la comunidad educativa estas muestras. Estos primeros pasos de los artistas que tenemos en la unidad educativa Santiago Mayor. Pinturas en óleo, en témpera y dibujos hechos con carboncillo predominaron en la Galería del Mirador del Centro de Difusión Cultural. Con esto pues se trata de mostrar cómo la pintura estimula en los niños y en los jóvenes muchas cosas, entre ellas pues la creatividad, la sensibilidad, el gusto por lo artístico, la imaginación y eso pues es muy importante para nosotros. Es un componente de su formación integral. Padres, docentes y público en general fueron partícipes de esta exposición que tendrá una tercera edición a finales de noviembre de 2015. Alexis Viteri, Agenda Universitaria. Uno de los pintores más reconocidos en el país que Invita expuso sus obras en las instalaciones de esta alma mater. Más de 15 obras se expusieron en la Galería Mirador del Centro de Difusión Cultural. A esta recopilación de pinturas las denominó lo sublime del hombre. Los cuadros son de formato grande y mediano y la técnica utilizada es óleo sobre lienzo. Él dice que pinta desde los 7 años y hay etapas suyas como el abstracto que no se conocen en el país. En sus últimas creaciones usa los grises y varias de las obras de la reciente serie tienen un contenido minimalístico. Seguimos con informaciones universitarias importantes. Más de 100 estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras dejaron sus cuadernos y pasaron a ser profesionales titulados. En el siguiente reportaje tenemos los detalles. Más de 100 estudiantes de las carreras de Comunicación Social, Psicología y Pedagogía recibieron su título y pasaron a la profesionalización de sus especializaciones. En el evento estuvieron presentes la decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Elba Bermúdez, y los directores de estas tres carreras. Entre los titulados se encontraron nuestros compañeros del Canal de la Universidad Católica, Estefanía Carofilis como licenciada en Comunicación Social y Ronald Mayer como periodista profesional. Entre aplausos y ovaciones, padres de familia y docentes recibieron a los nuevos psicólogos clínicos, organizacionales, comunicadores sociales, periodistas profesionales y pedagogas. Alexis Viteri, Agenda Universitaria. Bien, llegando al final de nuestro programa es momento de presentarles las actividades académicas que se desarrollarán a lo largo de esta semana en nuestra querida institución. Prestemos mucha atención. Bienvenidos a su segmento de Agenda, donde conocerán las actividades que se realizarán día a día en nuestra institución. Como cada mañana, nos renovamos junto a la Santa Eucaristía a las 8 y 40 en la Capilla de la Divina Sabiduría. Más información con Marixa Freire a la extensión 2714. Además, este martes 9 de diciembre tendremos el evento navideño de la Unidad Educativa Freirestabil a las 10 de la mañana en el hall del edificio principal de la UCSG. Informes con la licenciada Priscila Sánchez a la extensión 2835. La posada navideña Facultad de Jurisprudencia a las 10 y media de la mañana en la Facultad de Jurisprudencia. Informes con el economista Julio Arauz a la extensión 2714. El Seminario de Epistemología del Trabajo Social dictado por la doctora Viviana Travi. De 11 a 15 horas, de martes a sábado en la Facultad de Jurisprudencia. Informes con Sasha García a la extensión 2672. La continuación del servicio gratuito de consulta dermatológica de 12 a 14 horas todos los martes en el dispensario médico. Informes con Gladys Torres a la extensión 1810. El Campeonato de Fútbol Sala de la Federación Deportiva del Guayas. El femenino juega a las 18 horas y el masculino a las 19 horas el martes y jueves en el Coliseo de la Federación Deportiva del Guayas. Informes con Enrique Ceballos Avellaneda a la extensión 2722. No se lo pierdan, nos mantendremos informados en una próxima emisión. Ya conocemos los eventos que se llevarán a cabo durante esta semana en nuestra Alma Mater. Ahora sí, finalizamos con nuestro programa. Mi nombre es Alexis Viteri y ha sido un gusto presentarles Agenda Universitaria. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.